¡Suscríbete al canal! Para tomar una buena decisión en estas elecciones municipales 2016 El pasado 29 de agosto de 2016 a las 10 am Se realizó en la región metropolitana El primer encuentro histórico de cristianos con llamado de servicio público El punto de reunión fue la sede central del canal evangélico TNE Medio de comunicación cristiano Que abrió sus puertas para la realización óptima de esta iniciativa A la convocatoria organizada por Daniel Baeza Teólogo y Miguel Méndez, abogado de gobierno Asistió medio centenar de candidatos aconsejales de las distintas comunas de la región Y de diferentes tendencias partidistas La agrupación está conformada por creyentes pertenecientes a distintas tendencias y experiencias políticas Además con distintos niveles de conocimientos en el área La apertura del certamen estuvo a cargo del abogado de gobierno señor Miguel Méndez Mientras que el teólogo Daniel Baeza le siguiera para dar la lectura de la carta fundamental Del que a esa hora ya era mencionado como movimiento cristiano Baeza declara que se han reunido bajo la necesidad que impera en el contexto nacional Por tener políticos cristianos íntegros Además declara que se reúnen con un mismo sentir y fin Sin intereses propios, beneficios o conflictos de intereses Solo con la convicción de servir a la nación en lo público y bajo los preceptos de Dios Además declara que el fin de este movimiento es ser un movimiento que presente a la nación Candidatos aconsejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados, senadores Y una carta presidencial para que Chile vea y pueda conocer a los cristianos en la política Y mejor aún, vivenciar lo bendecida que es una nación cuando la guía un hijo de Dios Concluye el teólogo Daniel Baeza Los candidatos presentes en la reunión fueron invitados por parte del canal TNE A presentarse ante la audiencia televisiva del canal Por lo que la entidad grabó y dispuso para el movimiento de los estudios del mencionado gobierno de comunicación Hola, soy Jaime Fuentes, candidato aconsejal por la comuna de Providencia Lista Cota De CS Comunicaciones tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos candidatos y organizaciones del certamen Hola, mi nombre es Mónica Ortiz, soy candidata a aconsejal por la comuna de La Pintana Perfecto, Mónica, ¿por qué crees que debería ser elegida por la ciudadanía en estas elecciones? Porque creo que es necesario un cambio y los cambios los empezamos nosotros, los ciudadanos Y creo también que sería muy bueno el que yo saliera a aconsejar porque conozco muy bien mi comuna y las necesidades de mis vecinos ¿Por qué crees que debería ser elegido por la ciudadanía en estas elecciones? Porque por el trabajo que estamos haciendo en la comuna con los niños, con el asunto de la droga Y también que estamos predicando el evangelio a toda persona Perfecto, ¿qué le dirías a los casi 3 millones aproximados de votantes cristianos para que en estas elecciones voten y voten por los candidatos del sector cristiano? Bueno, yo le diría que ellos nos apoyen porque somos todos hijos de Dios y es necesario que estén cristianos en la municipalidad, en todo sector de política Bueno, mi nombre es Pedro Aguirre Ruzúa y soy candidato por la comuna de Peñarolén Don Pedro, ¿por qué crees que debería ser elegido por la ciudadanía en estas elecciones? Fundamentalmente por el trabajo que he desarrollado por más de 20 años al servicio de la comuna a través del ámbito educacional Perfecto, ¿qué le diría a los casi 3 millones aproximados de votantes cristianos para que se entusiasmen en estas votaciones y se inclinen por el voto hacia los candidatos evangélicos o cristianos? Bueno, yo creo que hubo una etapa un poquito oscura en que los evangélicos no participaron activamente en la sociedad y producto de eso es que estamos viendo los resultados hoy día Entonces, yo llamo a los 3.000 evangélicos chilenos a que ubiquen a candidatos evangélicos y le den su voto y le den su respaldo y podamos hacer algún cambio en la sociedad porque vemos que la sociedad se está destruyendo Hola, mi nombre es Jaime Fuentes y voy como candidato a concejal por la comuna de Providencia Jaime, ¿por qué crees que debería ser elegido por la ciudadanía en estas municipales de 2016 como concejal de Providencia? Sí, mira, principalmente pienso que tomé la decisión de poder aceptar este gran desafío porque creo poder entregar un servicio de calidad me gusta todo lo que es el tema del servicio público y poder aportar también con mi conocimiento y experiencia en el área jurídica para poder también dar soluciones a lo que es la problemática de esta comuna ¿Qué le dirías a los casi 3 millones aproximados de votantes evangélicos para que se entusiasmen y finalmente inclinen sus votaciones hacia los candidatos cristianos? Sí, pienso que hoy día el pueblo evangélico, cristiano, protestante que son aproximadamente o más de 3 millones de personas tiene desafío, gran responsabilidad y también una oportunidad histórica de poder cambiar hoy día las cosas si tenemos nuestro gran panorama a nivel nacional gente que está muy decepcionada con la corrupción, con los antivalores y cosas que no nos identifican a través de lo que es la palabra de Dios pienso que nosotros que somos llamados a servir, a evangelizar y a poder ser luz en los distintos ámbitos de la vida tanto la política, en las artes, en la cultura, en todas las áreas es nuestra responsabilidad y es por eso también que yo he tomado el desafío de poder ser parte de este cambio de buscar realmente el servir a la persona como un ser humano y que pueda ser transformada también para poder ser un aporte y es por eso que les pido también a todas las personas a todo el pueblo protestante, evangélico que se identifica poder tomar la responsabilidad en primer lugar de ir a votar ya que los votos son voluntarios y que por estadística hay una baja importante así que es por eso que les invito también a que puedan votar y que puedan ser partícipes de esta gran tradición republicana Ok Jaime, muchas gracias Gracias Daniel, si tuvieras que calificar con una nota este evento o esta convocatoria histórica ¿Cuál sería tu evaluación? Mira, la verdad si es del 1 al 7 yo le pondría un 10 Creo que fue un hito el que hemos hecho Yo lo mostraba como una primera instancia y que estamos haciendo historia ya que esto es transversal es decir, aquí las tendencias políticas son variadas aquí el conocimiento político es variado y el bagaje político es variado Contamos con personas que tienen cargos de relevancia dentro del gobierno como personas que están recién interiorizándose Yo creo que el hecho de poder marcar un hito y de reunir a este tipo de personas en un solo lugar es de real importancia y marca un precedente para que más adelante podamos hacer un movimiento mucho más amplio de lo que ya somos hoy en día Ok Daniel, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!